¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeones de Europa! ¡Campeones de la Eurocopa! La verdad que no pude estar más contento. Luego veréis la reacción y veréis todo. Por supuesto, apoyad este vídeo ya con un enorme like. Suscribiros ya. ¡Qué grande es España! ¡Qué grande la selección española! ¡Victoria más que merecida! ¡Me salió! ¡Me salió! La mufa, me salió la contramufa diciendo que Inglaterra iba a ganar en el día de hoy. Bueno, hice lo mismo con Alemania. Hice lo mismo con Francia. La verdad, pensaba que España iba a ganar en el día de hoy. Éramos favoritos sin ninguna duda. Somos la selección que mejor juega. Yo creo que no ha habido ninguna duda. Somos la selección que mejor ha jugado durante todo el campeonato. Inglaterra no ha jugado a nada. Hoy ha tenido ahí un par de minutos buenos. Nos ha marcado un gol. Y sinceramente me parecía injustísimo. España ha hecho una final increíble. Luis de la Fuente ha hecho un trabajazo acojonante. Todos han estado a un nivel altísimo. Y sinceramente hay que estar muy orgullosos. España campeona de Europa. Cuarta Eurocopa para España. Cuarta Eurocopa para España. Que es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y como digo, este equipo ha hecho un trabajazo increíble. Creo que hemos sido la mejor selección de largo. Hemos ganado a supuestamente las mejores. Porque los mejores somos nosotros. Y es una selección que yo creo que poca gente confiaba. Yo, entre ellos, cuando comenzamos, sí que pensaba que podíamos llegar lejos. Sí que creía que éramos candidatos no favoritos. Pero sí en un segundo escalón. Pero luego hemos visto que desde el minuto uno hemos jugado mejor que nadie. Hemos estado a un nivel muy alto. Y hemos ganado a Croacia, a Italia, a Alemania, a Francia y a Inglaterra. Es decir, a las mejores, a las favoritas. Ni más ni menos. No ha quedado ni una. Es decir, creo que nadie puede decir nada de este campeonato. Nadie puede decir nada de esa selección. No, salvo que ha sido un dominio desde el minuto uno. Ha sido un dominio desde el partido uno. Creo que nadie se ha acercado a nuestro juego. Nadie. Yo creo que la segunda mejor, quizás Alemania. Y tampoco ha tenido un torneo que digas espectacular. Y hemos conseguido, la verdad, que con una selección que junta experiencia con Carvajal, que ha estado a un nivel impresionante. Rodri. Que hoy se le sonó en el segundo tiempo. Pero jugador también increíble. Increíble. Luego, Fabián, creo que ha estado a un nivel superlativo. ¿Qué decir de la miña mal? Ayer cumplió 17 años. Hoy, asistencia en el primer gol de Nico Williams. Increíble, Nico Williams también. Esta dupla. Qué alegrías nos ha dado. Qué selección tiene España. Qué futuro tenemos. Y ahora, yo creo que ya esta selección está pensando en el Mundial. Normal. Queda año y medio. 2026. Ya está ahí. Hay mucha selección para ello. Hay un grupo increíble. Increíble. Y repito, a Luis de la Fuente hay que darle muchísimo mérito porque creo que ha mejorado toda la selección. Yo era muy de Luis Enrique, pero Luis de la Fuente ha hecho un trabajazo increíble. Increíble. Morata no ha estado bien, es verdad. No ha tenido su campeonato. Hoy tampoco ha tenido su día. Pero al final, mira, yo creo que todos han hecho un esfuerzo descomunal. Cada vez que uno se lesionaba, salía otro y lo hizo muy bien también. O sea, creo que no hay nada que decir. Eso sí, continúa el gafe de Harry Kane. Harry Kane sigue sin ganar una Eurocopa. Segunda que pierde. Segunda final que pierde. Y la verdad es que Inglaterra están bastante gafados. Están bastante mal. Pero es que, repito, una vez más. Inglaterra creo que tiene una selección, un equipo para jugar muchísimo mejor. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Otra vez el seleccionador con cambios muy raros. Quitó a Harry Kane minuto 60. Yo entiendo que quizás no estaba bien, pero quitar a Kane minuto 60 es un error siempre. Palmer luego sí que marcó, como digo, ese gol que nos empataba. Me parecía súper injusto porque España hasta entonces estaba jugando bastante mejor. Tuvimos ocasiones claras. Dos de la miña mal. La verdad es que el portero está bastante bien. Pero España estaba jugando mejor, con más avisos. Nominando muchísimo más. Estadísticamente mucha más posesión. Estadísticamente muchos más disparos. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda de que hoy España ha ganado de manera súper merecida. Súper merecida. Y al final llegaría el gol de Oyarzabal. Cambio también de Luis de la Fuente. Quitaba a Morata. Entraría Oyarzabal. Y pase desde la banda izquierda. De Cucurella. También Cucurella, bueno. Decían que porque jugaba él, que porque no jugaba el otro. Ha hecho un campeonato Cucurella. Increíble. Increíble ahí con sus pelos, dejándolo todo. Acojonante. Acojonante. Muy bien. Muy bien. Y Oyarzabal remataría muy bien. Casi fuera de juego, pero no lo era. Y gol de Oyarzabal. Oyarzabal que, desde hoy, se convierte ya en leyenda. En inmortal. No se ha dado la cuarta. Qué selección, como digo, qué grupo, qué manera de competir, qué manera de jugar. Muy, muy, muy contento. Y sobre todo hoy tenía un poco de miedo porque es verdad que estaba costando. Que Inglaterra empezó los primeros minutos encerrado. Que empezaron ahí a estar atrás con una defensa impresionante. Y a España le costaba, nos estaba costando generar. Al descanso iríamos con el 0-0. Y ocasiones muy pocas. Una de Foden, que tuvo ahí en el último minuto. Pero a España parece que le costaba. Pero es que fue comenzar el segundo tiempo. Y al primer minuto, gran pase de Carvajal para la Miñamal. La Miñamal lo haría de maravilla. Pase para Nico Williams y con la zurda, gol. Es decir, España comenzaba muy bien. Luego tuvimos 10-15 minutos apretando, mereciendo muchísimo más. Luego llegaría el gol de ellos. Que para mí es un poco injusto porque no estaban haciendo nada. Luego sí tuvieron ellos muy buenos minutos. Luego, como digo, ya llegaría el gol de Oyarzabal en el 86. Evitando cualquier susto ni cualquier nada. Porque si llegamos a los penaltis o algo contra esta gente, sería increíble. Al final, Inglaterra. Creo que es una selección que no se le saca todo el partido que tienen. Que no se le saca todo el rendimiento que deberían. Pero aún así tienen muchísimo talento. Tienen muchísima calidad. Y sabíamos que cualquier destello de Bellingham. Cualquier cosita que podrían dejar. Nos podían destrozar. Por lo cual había que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Pero, en fin, muy orgulloso. Luego vais a ver la reacción. Campeones de Europa. Campeones de la Eurocopa. Y creo sinceramente que ha ganado la mejor selección. Que no siempre gana. No siempre gana el mejor equipo. No siempre gana el que mejor juega. En este caso sí. España ha sido la selección que mejor ha jugado. La selección que mejor ha competido. Que más alegría es yo creo que ha dado a todo el mundo. Y seas de la selección que seas. Seas del equipo que seas. Creo que nadie duda de que España ha sido la mejor selección. Nadie. Y creo que es una selección que ha callado la boca a todos. Porque pocos. Porque pocos ponían a España como una de las grandes favoritas. Muy pocos. Muy pocos. En fin. Muy contento. Ya he visto en mi historia. En mi vida. En mi corta vida. Que soy muy joven. Tres Eurocopas ganadas por España. Y un Mundial. Estoy muy orgulloso. Sinceramente. Estoy muy orgulloso de lo que he vivido. Porque, hombre. Han pasado ya muchos años. 12 años. 12 años de la última. En fin. Espero ver muchas más. Espero ver muchos más campeonatos. Y espero ver a España seguir ganando. Yo creo que hay una generación muy buena. Gente que viene pisando muy fuerte. Y a continuar así. A por todas. Y en fin. Quiero saber vuestra opinión sobre esto. Y ahora, por supuesto, me voy a celebrarlo. Os dejo aquí este vídeo. Apoyarlo. Luego subiré la reacción. Lo voy a celebrar. Pero, ojo. Porque luego. En un ratito comienza Argentina-Colombia. Que esto no para. Que esto no descansa. En fin. España. Campeona de la Eurocopa. Qué alegría, joder. Qué bien. Qué merecido. Todo. En los comentarios. Os leo. Quiero saber vuestra opinión sobre la miña mal. Sobre Nico William. Sobre Carvajal. Sobre todo. Sobre Luis de la Fuente. Os leo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!